Hola muy buenas tardes amigos y amigas, hoy les voy a preparar un pastel de vainilla y para eso vamos a necesitar una caja de pan para preparar el pastel que viene siendo de 15 con 25 onzas de la marca que ustedes prefieran que sea color amarillo media taza de ron blanco o oscuro un cuarto de taza de granola un cuarto de taza de nuez picada un cuarto de taza de azúcar morena una cajita de purín 3 onzas con 5 media taza de agua fría y media taza de aceite de vegetal 4 huevos grandes 3 cucharadas de pasas y una media cucharadita de canela en polvo ahorita comenzamos como vamos a prepararlo aquí ya vaciamos nuestra bolsita del pan ahora le vamos a poner el del purín vamos a poner el aceite vamos a poner el agua tiene que estar fría ron blanco vamos a poner nuestros huevos vamos a revolver todos nuestros ingredientes no hay que sobre batir para que no vaya a perder su volumen aquí vamos a poner la nuez la granola las pasas y el azúcar morena y la canela vamos a mezclar bien todo vamos a poner la mitad de nuestra mezcla de pan ahora le vamos a poner nuestras frutas ahora le vamos a poner la otra parte acomodamos para tapar todo lo que pusimos ahorita de la nuez y la pasta así nos va a quedar ya tenemos nuestro horno precalentado a 350 lo metemos por espacio de 40 a 45 minutos dependiendo su horno pues así quedó nuestro pan y ahora lo vamos a partir para ver cómo nos quedó por dentro el mío duró 40 minutos en el horno siempre que quieran partir un pastel que sea ya cuando está frío y con un cuchillo que tenga dientes para que no lo despedacen entonces es todo por el día de hoy bendiciones para todos que tengan bonito día y no se les olvide suscribirse a mi canal Ale en su cocina dejarme su like, su comentario activar la campanita para que cada que yo suba un video les lleguen las notificaciones bueno es todo por el día de hoy bendiciones hasta el próximo video adiós